Este barco es el barco Elliot de 6 metros de lora, hasta diciembre es el actual barco olímpico para match race y es un barco que el diseño es bastante bueno porque es muy ligero y permite que a la hora de hacer las maniobras en el match race sean muy dinámicas y muy rápidas, además tiene muchísima inercia y con el peso de la tripulación que es un máximo de 204 kilos pues se pueden hacer los movimientos con bastante facilidad. La verdad es que no siento mucho la presión de ser equipo favorito sino de ser el equipo de casa, entre comillas, porque favorito en parte también es una tripulación nueva porque están Lucía y Fátima que han estado haciendo la preparación olímpica para los Juegos de Londres del ASE Radial y entonces nunca habíamos navegado juntas y ha sido este campeonato donde nos hemos juntado para pasarlo bien básicamente, para disfrutar y ya que era un europeo y era en casa, pues por qué no. Hemos viajado juntos desde hace dos años, creo que es nuestro mejor punto, es cómo conocemos a los demás y sabemos qué hacer para el barco. Música 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 Música